Guayaquil y mis amores, para mis amigos de Ecuador, para nuestros amigos de Ecuador, sobre todo para los que están en Guayaquil. Amorullar, en partir te convertiste, sobrado en tus empeños, nuestro Dios formó un vencil, con tus bellas Guayaquil, Guayaquil venís en sueños. Seamos rubias y morenas que enloquecen de pasión, les palpita un corazón que mitiga negras penas, con sus ojos verdes mares, o de negro anochecer, siempre impone en su querer, Guayaquil de mis cantares. Porque tienes las princesas, que fascinan al mirar, y que embriagan al besar, con tus labios de cereza, te reclamo las dulzuras, confía en el ojo de vivir, para nunca más sufrir, Guayaquil de mis ternuras. Y al mirar sus verdes ojos, donde mi alma quiere estar, prisionera fue el mar, o al hundirme ya de inocos, en las noches con fulgores, que en los ojos de los dos, le dirá mi corazón, Guayaquil, feliz amores. ¡Gracias!